Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Xbox Series S. En esta ocasión vamos a hacer una comparación con la consola y la tarjeta gráfica de Nvidia GeForce, la RTX 3050, la TI. Si ustedes recuerdan la versión en el video pasado, me quedé muy emocionado con cómo se ve Forza Horizon 5 en esta entrega, cómo se ve en la consola Xbox Series S, que me imagino que en la Xbox Series X se ha de ver genial también. Puedes bajar el juego con Game Pass Ultimate en tu consola, pero también tienes la versión incluida si tú tienes una PC que cumpla con ciertas características. Entonces en mi caso, la laptop que yo tengo, la ISUS Tab Gaming F15, tiene incluida esta tarjeta gráfica que puede correr perfectamente ese tipo de juegos. Acá les dejo la comparación, la forma en la que yo especifique el juego en la PC, bueno en la laptop, fue con el rendimiento predeterminado o con las configuraciones gráficas predeterminadas. Y estas se pusieron entre alta y ultra, entonces se pusieron como en una parte muy elevada, siendo que no era el tope, porque el tope creo que es épico o algo así. Pero aún así, entre alta y ultra se ve bastante bien. Entonces vean la comparación de esta laptop, bueno con esta tarjeta gráfica y el Xbox Series S, y al final ustedes determinen realmente si le falta mucho Xbox para poder alcanzar una tarjeta de este nivel, o bien si hay mucha diferencia. Entonces ahí se los dejo. Y pues nada, ahí estamos haciendo más comparaciones, si quieren después les pongo videos de solamente gameplays desde la tarjeta gráfica, y ustedes mismos van analizando si les gusta esta versión, y si tienen la posibilidad de descargarlo para su PC, pues adelante, y así se ahorran el espacio en la consola. Siendo que para mí, adelantando un poquito de conclusión, se ven muy parecidos. Entonces yo creo que voy a jugar un poquito en los dos, pero al final del día yo creo que se me va a quedar en la PC, por la parte, está un poquito más elevado como que el tema gráfico, pero ahora ustedes lo van a checar. Bueno, entonces aquí me despido, les dejo el video, nos vemos en la próxima comparación. Chao. Chao. En 400 yardas llegarás a tu destino. Llegaste 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 a tu destino. todo en esta superestrella eso es, vamos la visión en el estadio Horizon está enloqueciendo que se necesita para vencer a este piloto veamos que más tenemos la visión en el estadio ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ramiro was looking through all things at his padre's home last week and he found this photo. He gave it to me, said, 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 Here, just like in the photo. Look around.